Estamos con José Luis Ramón, él es abogado, es diputado por la provincia de Mendoza en el Congreso Nacional por el Partido Protectora. Gracias José Luis por recibirnos. La idea de convocarte, de comunicarnos con vos, es charlar un poco sobre el proyecto que han presentado en el Congreso para declarar de alguna manera Mendoza, también parte de San Juan y San Luis, como zonas frías y en ese sentido ver si es posible una tarifa diferenciada para estas provincias en el gas. Yo no sé si vos me ves en la cara de felicidad Silvana, pero realmente eso está ocurriendo en el Congreso en este momento. En primer lugar te quiero agradecer por invitarme a tu casa, al canal, porque creo que son esas cosas que le están faltando tanto en nuestra provincia, que es el desarrollo de los nuevos medios de comunicación. Y el de ustedes me satisface enormemente poder estar haciendo esto. Y para responder a tu pregunta, tuvimos la oportunidad, yo me acuerdo en el año 2008 o 2009, de lograr una resolución de la Justicia Federal en Mendoza, por primera vez representando a casi 400.000 familias que tenían el gas domiciliario y que nos estaban cobrando lo que se les ocurría. Fue muy fuerte en ese momento. Durante casi nueve años llevamos adelante la causa judicial que en el 2016, fruto de la miscaridía del ex ministro Aragure, del gobierno, del ex presidente Macri, resolvió llevarse todas las causas a un juzgado en la Comisión Federal y logró su cometido de que no pudiéramos seguir reclamando esto. 2016. Y fue cuando resolvimos hacer una marcha de las pasadas y decir, bueno, este proyecto no puede depender de un proceso judicial, tenemos que llevarlo a que sea ley. Y fue una medida de fuerza muy fuerte que llevamos adelante desde la sociedad civil, desde la protectora como asociación de defensa de los consumidores, junto con un compañero de muchas batallas, el doctor Mario Nicolás Vadillo, valga su reconocimiento en este tema. Y bueno, llegado al Congreso de la Nación en el año 2018, presentamos el proyecto para que se declarara no zona fría, sino que nos incluyera en la zona patagónica a toda la provincia de Mendoza, como lo es el departamento de Malagüe y la provincia de La Pampa. El clima de Mendoza era de las mismas características. Bueno, me trataban el loco de la frasada, me decían en el Congreso, ¿no? Y yo decía, viste, esto no puede ser así. Cuando en el año 2019 cambia el gobierno y asume el Frente de Todos, lo primero que se fue presentarme ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y ante el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Quisner. Y ante el ministro de Energía, o secretario de Energía hoy, Darío Martínez, y le plantea que, mire, esto es Mendoza. Durante tantos años la justicia federal reconoció el derecho de los mendocianos técnica y económicamente. Y así fue que empezó a desarrollarse una relación que puso en discusión el proyecto, junto con una diputada del sur de Buenos Aires, valga también reconocerle a la doctora Liliana Swin, que es diputada de Tandil, y nos pusimos a pedir porque ella dice, no puede estar Mendoza solamente incorporada acá. Nosotros creemos que los municipios del sur de Buenos Aires hacen la misma condición climática que Mendoza. y era verdad, y era verdad. Bueno, y empezó la discusión. Con tan aire que iba hacia, aire de cola, como se dice en la versión, resultó ser que el interventor del ENARGAS es el licenciado Federico Bernal, un hombre que proviene, igual que nosotros, de la fila de asociación de consumidores, y de los derechos humanos, que tiene la misma visión que tenemos nosotros. Es decir, tener un servicio público es un derecho humano. En donde, en primer lugar, todos tienen que tener la posibilidad de acceder y de que por él mismo se pague un valor de la tarifa que esté adecuado a la condición climática y sobre todo a las posibilidades económicas de cada familia. Bueno, estuvimos un año y medio en este trámite hasta que logramos que el ENARGAS diera un informe técnico y económico de lo que ellos consideraban posible en este proyecto que originalmente era solamente para Mendoza. Y así fue que Máximo Kirchner, nosotros le propusimos que él tenía que ser la persona que liderara este proyecto, y bueno, estampó su firma, Liliana Suí, quien habla, y diputados que representan esas zonas que ahora van a ser declaradas zonas frías. Muy fuerte. Para nosotros es un logro como provincia que cerca de 480.000 familias, muchas personas, van a poderse ver favorecidos en pagar una factura de gas a la mitad de lo que hoy se está pagando actualmente. Muy fuerte. Es mucho, y sobre todo algunas zonas de Mendoza que son más frías que incluso la capital. José Luis, le pregunto con respecto a esto de las tarifas diferenciadas dentro del proyecto hay incluso como un ítem aparte respecto de quienes reciben asignación universal, quienes tienen otra situación económica que puede, digamos, ser más desfavorable. ¿Cómo pueden comentarnos esto y qué es lo que han puesto, por lo menos, en el proyecto? Muy buena pregunta. Porque, ¿qué pasa? Resulta que en la zona fría van a haber lugares en donde no Mendoza, Mendoza va a estar en el 50% del valor de lo que actualmente se va a ir. Pero hay lugares que por la condición climática no va a llegar al 50%, sino que va a tener un piso del 30%. Entonces, todas esas personas que tengan asignación universal por hijo, una discapacidad, es decir, una persona que esté en condición de vulnerabilidad va a poder obtener en esos lugares también el acceso a una tarifa diferenciada del 50% de lo que actualmente se paga. De manera que equipara, iguala y sobre la base de un sistema de equidad. Eso tiene un valor enorme porque ahí aparece la gran diferencia de por qué el radicalismo que vendió sus principios al PRO entiende que el gas, la electricidad, el transporte público dicen ellos que no son un bien de mercado, no son un derecho humano, sino que son un bien de mercado. Y los bienes de mercado se tienen que ajustar a los costos, a la rentabilidad y no tiene un valor, no tiene un precio que se le impone a aquel que lo utiliza y si lo utiliza mucho tiene que pagar mucho. Y nosotros entendemos que es todo lo contrario, tiene que haber un criterio de equidad porque no es un bien de mercado, es un derecho humano y en los derechos humanos no se puede considerar iguales a los desiguales. Una familia que vive en el norte de Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires, en el rigor del invierno un mes paga una factura de 2.500 pesos. Mientras que en la zona fría, en el rigor del invierno que dura 3 meses, rápidamente es un derrochón de gas en términos de mercado, se paga 10.000 pesos. Entonces, lo que hace este proyecto es equilibrar esa desigualdad y ponernos como iguales. De manera que la factura que se paga en Buenos Aires en el norte y la que se paga acá tenga el mismo criterio. eso ya es un logro tremendo porque tiene que ver con la recuperación de los derechos humanos y acceso a los servicios públicos. Exactamente, a los servicios básicos. Esto recordemos que es para gas domiciliario, por ahí, porque nos escriben, nos preguntan por la gafa social y bueno, hemos hecho otras notas que tienen que ver con eso, pero este proyecto es para gas domiciliario. Una pregunta más que tiene que ver con la viabilidad y la factibilidad de este proyecto, cómo ven su presentación, si tiene acompañamiento de la oposición, si creen que va a salir, en cuánto y en qué meses podría llegar a entrar en vigencia. Buenísima la pregunta. En primer lugar, tiene el acompañamiento del Frente de Todos y su líder que es Máximo Kirchner y en la Cámara de Senadores tienen una mayoría suficiente para que una vez aprobada la Cámara de Diputados pueda hacerse ley. Y tiene este acuerdo al que llegamos con el proyecto de Mendoza y el resto, tiene acuerdo del otro Frente Federal o del otro Bloque Federal que forma parte de la parte de la Cámara, se diría. O sea que esta negativa del radicalismo que es socio del PRO, que no quiere apoyar el proyecto, va a hacerse en realidad igual. Y por compromiso del presidente de la Cámara, Sergio Massa y del presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, la idea es que pueda ser tratado próximamente y podamos pasar el crudo del invierno por una ley aprobada que permita acceder a este beneficio del pago del 50% de lo que hoy se paga en el caso. Porque hay que sea pronto. Va a tener una vigencia de 10 años y para los agoreros del mal que dicen que va a significar mayores gastos, entre comillas, esta compensación de equidad se produce en un fideicomiso que fue creado en el año 2002 que se constituye o se nutre del dinero del cargo fijo que hay de la factura de gas. De manera que esto con un aumento muy poco de ese cargo fijo es lo que va a permitir desembolsar ese dinero en el fideicomiso que hoy incluso tiene hasta superávit y que va a permitir su sustentabilidad en al menos los próximos 10 años. Es fuerte. O sea, aumenta el cargo fijo para todos pero hay zonas que se reconoce donde hay mayor consumo porque hay mayor necesidad por zonas desfavorables. Esto es lo que están proponiendo. Bueno, José Luis, te agradecemos por el tiempo, por el espacio, no sé si querés agregar algo más respecto a esto o alguna otra cuestión en la que estén trabajando para quienes nos ven por Giramundo Televisión Comunitaria. Bueno, el agradecido soy yo de haber sido invitado a la casa de ustedes y yo insto a todos aquellos que les toca por esas cuestiones de la vida y que aún no se les reconoce ese derecho de vivir en un lugar que esté urbanizado e integrado socialmente que sepan que desde el protector a la fuerza política creemos que la mejor manera de poder desarrollar el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos de las personas que conviven con nosotros es levantando el estándar de la calidad de vida de las familias. Entonces, a todos aquellos que hoy tienen postergado muchos de sus derechos sepan que en nuestras fuerzas políticas nuestro interés sigue intacto como el principio y este proyecto de la zona fría para toda la provincia de Mendoza es algo que nos inspira a pensar que todavía hay fuerzas políticas que piensan en el bienestar de la familia y la economía de la familia. Cuenten con nosotros para seguir luchando en ese camino. Bueno, muchas gracias y bueno, nos estaremos comunicando en función de cómo vaya avanzando el proyecto en ambas cámaras. Así será y a disposición de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!